Hay quien lleva rato en esto, pero escríbelo de siempre Yo sueno como nunca, nunca ha sido diferente Barras como esta no están en cualquier libreta Pues en la nuestra solo están las métricas más completas Barras tan sólidas que no mueven ni un sismo Con frases más crudas que un borracho en un domingo Suelo hacerlo de esta forma, no conozco otras Si una estrofa no destaca nadie la oirá de mi boca Sobran los sens y lo que falta es el talento Por lo menos mantenerse fiel a su puto argumento Yo aquí sigo a que cada verso me cueste Cada ver es de libretas que no fueron suficiente para ser MP3 Retumbar en tus parlantes y llevarme hasta la cima Encima de los demás rappers Estoy harto de sus juegos y carabatos Dominamos el micrófono en el free y en escenarios Tengo más vocabulario que tú con tu diccionario Y aunque salimos del barrio lo hacemos extraordinario Están de vuelta los que revientan Ya las bocinas y las banquetas Les dimos tiempo y lo desperdiciaron Pero el día de hoy venimos a reclamarlo Tengo el estilo perfecto, conecto mis versos directo a tu cara Tengo la letra en flow y skills que son necesarias Hago todo lo que puedo, el mundo está en mis manos Las mejores grabaciones y freestyle con mis hermanos Somos los mismos con metas más grandes 24-7 causando catástrofe Los buenos versos en flow más drástico Los mismos bajos haciendo lo clásico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!